Seis de la mañana, seis minutos, la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento de Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, excomandante de las FARC, de las extintas FARC, y extraditado a los Estados Unidos por el secuestro de los tres contratistas de ese país aquí en Colombia. Cristian Sandoval de RTBC Noticias nos cuenta los detalles de esta información. En esta decisión de la JEP le solicita a su unidad de investigación y acusación que obtenga información adicional sobre otros 116 procesos penales y revise el estado en el que se encuentran las actuaciones en su contra. Además, que identifique y ubique a las víctimas de cinco procesos más para continuar con el estudio de la situación actual en la justicia ordinaria. Simón Trinidad es un exmiembro del secretariado de las FARC que lideró durante varios años el bloque caribe de esta guerrilla. Nació el 30 de julio de 1950 en Bogotá, pero se creó en Valledupar. Es economista y fue profesor universitario, luego ingresó a la guerrilla. Fue uno de los miembros más reconocidos de las FARC debido a que participó en la mesa de diálogo en San Vicente del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana. Además de ser el hombre señalado de orquestar la retención de tres ciudadanos estadounidenses, crimen que le significó convertirse en el primer líder de esa guerrilla en ser procesado y condenado por un juez norteamericano. Allí en Estados Unidos se encuentra pagando una condena de 60 años y ahora con esta decisión inicia su recorrido como compareciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!